Pero antes vamos a trasladarnos a Fuerte Pune, en esta María Jiménez. Adelante María. Chávez vive, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. En Venezuela el sol nace en el Esequibo. Buenas tardes mi comandante en jefe. Permiso para hablar con usted, Alferez Rubén Antonio Campos Sánchez. Bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista, zamorista y hoy más que nunca, esencialmente, chavista. Jefe de servicio de la prevención de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Cuna de las damas y los caballeros del honor. Templo donde se forjan con relieve magnífico el cuerpo y el alma del futuro sentinela permanente de esta patria socialista. Cuenta con un pueblo y fuerza armada, caracterizada por una gran convicción para enrumbar esfuerzos en función de garantizar la paz del territorio nacional. Los hombres que abrazamos la carrera de las armas llenas del fuego sagrado. Mi comandante en jefe. Nos sentimos honrados con su presencia. Lo invito a seguir liderándonos con esas líneas cargadas de humanismo, conciencia social. y fuerza revolucionaria. Sea usted bienvenido, mi comandante en jefe. Muy bien. ¿Campo de dónde es? De Barina, de Estado Barina, mi comandante en jefe. Barina, tiene el verbo de los barineses. Inspirado. Lo veo usted y veo como si estuviera aquel muchacho, aquel joven, cadete Hugo Chávez. Hay que inspirarse en su ejemplo como cadete. Estudioso, preocupado por los temas de su tiempo. Preocupado por ver el futuro de la refundación de una fuerza armada, que logró después. Pero sus sueños nacieron así, a tu edad. Deben sentirse ustedes orgullosos de ser los portadores y guardianes de los sueños del gigante, de ver una fuerza armada nacional bolivariana y de ver una guardia nacional bolivariana crecida en las circunstancias que estamos viviendo, garantizando la paz y viendo el horizonte futuro grande y victorioso. Porque lo que viene a Venezuela ahora es pura victoria. Victoria, victoria y más victoria. Estoy muy feliz de estar aquí en esta Academia de Sueños y en esta Academia de Valores, que es la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. En Venezuela el sol nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Por ver. Adelante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Mi comandante en jefe, bienvenido a la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Cuna de las damas y caballeros del honor. Muy bien. Adelante, pues. Chávez vive. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. No puede ser la nace en el sequivo. Comandante en jefe. No puede ser la nace en el sequivo. Muy bien. 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 De esta manera reciben al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Ha dicho, el jefe de Estado es una academia de valores. Como parte del mensaje que dirige a los oficiales de esta importante academia militar. Se prevé que en breves minutos el mandatario nacional pueda sostener un encuentro con representantes oficiales de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esta manera, le rinden los honores militares correspondientes a su alta investidura. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, patentes! ¡Sí! 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 ¡Gracias! Es parte de los honores militares que se le rinden al jefe de estado venezolano en este importante evento que se desarrolla a esta hora en el teatro de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. El mandatario nacional saluda a parte de las autoridades militares que representan al alto militar de este importante cuerpo castrense. Se prevé que en breves minutos el jefe de estado venezolano se reúna con los generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un componente que ha ratificado la defensa de la paz, la soberanía, como parte de este mensaje que ha reiterado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al país, pero sobre todo al Ejecutivo Nacional. En este encuentro es importante destacar que se prevé la participación de cerca de 600 oficiales, generales y almirantes de los cuatro componentes, Aviación Armada, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Nacional Bolivariana. La idea, el objetivo, generar propuestas precisamente para profundizar y fortalecer la defensa de la soberanía y la seguridad de la nación. En este contexto país en el que el cuerpo castrense y el ministro para la defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ha ratificado el carácter pacifista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es parte de las imágenes que a esta hora podemos aportarles desde el teatro de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. El mandatario nacional saluda a los representantes del cuerpo castrense y que además forman parte de este importante alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos que ha sido el fortalecimiento de la unión cívico-militar el mensaje y la acción de este importante cuerpo castrense, el que ha ratificado en defensa de la soberanía nacional. Garantizar la paz, la defensa de la soberanía e integridad de la nación, así como la protección contra la intervención extranjera, han sido parte del mensaje que ha dado a conocer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela como garante de paz. Ha sido también parte de la premisa del cuerpo castrense y ante precisamente los retos que afronta el país, es el respeto a la soberanía e integralidad del territorio venezolano. Por su parte, los cuatro componentes de este importante cuerpo castrense han dicho que se han inspirado precisamente en los valores de los próceres latinoamericanos, en especial de nuestro libertador Simón Bolivar. Y allí vemos parte del desplazamiento del jefe de Estado venezolano en las instalaciones de esta importante Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Le acompaña al general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro para la defensa, en este recorrido en el que le han dado un cálido y caluroso recibimiento las autoridades. También el almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional. Le acompaña en este recibimiento desde la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana aquí en Fuerte Tiuna. Ha sido el mensaje de los valores que ha dado a conocer quienes hacen vida activa en esta importante Academia Militar. Allí vemos el acompañamiento, el desplazamiento del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Elevan a lo más alto precisamente los valores y el tricolor nacional. Esto en defensa precisamente de la paz y de la soberanía, que es parte precisamente del mensaje que ha dado a conocer durante los últimos años una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se integra con el pueblo venezolano. Y recordemos que en países en situación de conflicto generalmente las fuerzas militares siempre arremeten contra los pueblos y comunidades más vulnerables y esa es la gran diferencia entre la Fuerza Armada, el cuerpo castrense venezolano que siempre eleva las banderas y sus acciones a favor de la población venezolana. Los cuatro componentes han ratificado precisamente el respeto a la soberanía, pero sobre todo a la autodeterminación de los pueblos. Y frente a los próximos comicios que se estarán desarrollando en nuestro país, hace algunos días el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, había señalado que una vez más la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se estará desplegando en los principales centros de votación para garantizar el resguardo del material electoral, pero sobre todo para garantizar la seguridad de los electores y electoras. Igualmente es importante destacar que recientemente sostuvo un encuentro con la Vicepresidencia de Economía para evaluar precisamente acciones en materia económica. Ya vemos en las imágenes el ingreso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Higno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Arrorró mi niño, arrorró mi amor, duerme pedacito de mi corazón. Duérmete mi niño, mi niño Simón, y sueña los sueños del Libertador. Gloria al Bravo Pueblo, de tu corazón, alegre esperando la de tu león. Gloria al Bravo Pueblo Pueblo, que Dios nos lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al Bravo Pueblo, que Dios nos lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al Bravo Pueblo, que Dios nos lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al Bravo Pueblo, que Dios nos lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al Bravo Pueblo, que Dios nos lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al Bravo Pueblo, que Dios nos lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al Bravo Pueblo, que Dios nos lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Saluda a tu primero, un saludo. Señor General en Jefe, Vladimir Patrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Muy buenas tardes, mi Comandante en Jefe. Le damos la bienvenida a este recinto, a este templo del honor de las virtudes republicanas donde se forjan los deberes ciudadanos y militares de los futuros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se encuentran presentes todos los señores oficiales generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional, su segundo comandante y demás integrantes del Estado Mayor Superior, Vice-Ministros, Contralor General, Inspector General, Comandantes de Regiones Estratégicas de Defensa Integral, Comandantes de Zonas Operativas de Defensa Integral, Compañeros Ministros y Ministras también que ostentan el grado de General y Almirante. Queremos darle, mi Comandante en Jefe, la bienvenida, como ya he dicho. Aquí se encuentran los hombres y mujeres, 629 para ser exactos, hombres y mujeres que portamos los soles de Carabobo, los mismos que brillaron en Carabobo. Esos soles representan la virtud, la hidalguía, la audacia, la probidad, la inteligencia, la inteligencia que debe adornar a todo señor general, a toda generala, a todo almirante, a toda almiranta de la República. Hemos insistido en que nuestra condición de soldados no nos desprende de la visión amplia que debemos tener del Estado, de la geopolítica y de la política misma. Nuestro libertador Simón Bolívar nos decía vehementemente que el mejor general no es solamente aquel que demuestra valor, hidalguía, coraje en el campo de batalla, sino que también le hace honor a la lealtad. Lealtad a la lealtad. ¿Lealtad a qué? Lealtad a los principios. Lealtad a la patria. Lealtad, en este caso, a este proyecto que se comenzó a gestar en estos cuarteles, proyecto bolivariano que asumió nuestro comandante Hugo Chávez. Lealtad a eso, a la revolución bolivariana. Lealtad a nuestra Constitución. Lealtad al pueblo de Venezuela. Y quiero decirlo también con mucha firmeza, lealtad a usted como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como presidente de esta República, electo por el pueblo mayoritario de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. Yo creo, mi comandante, que la virtud de la lealtad debemos colocarla más de relieve. Yo diría, no sé si me excedo en mis ideas, pero la lealtad debe estar recogida en el marco, en la macroestructura jurídica del Estado, como una virtud republicana. La virtud y la lealtad vista desde ese punto de vista a los principios, a la patria, al proyecto de país. Lo demás sería el antibolivarianismo. Y los generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hemos venido asumiendo un rol. Todos los generales y almirantes que están aquí sentados fueron paridos por la Revolución Bolivariana. Paridos porque fue de su vientre, fue de la refundación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han salido todos estos hombres y mujeres que hoy, bueno, ejercen el mando y están en distintas áreas del quehacer en el sector defensa y más allá. Hemos asumido nuestro papel. Hemos interpretado, mi comandante en jefe, el momento histórico que vive la República Bolivariana de Venezuela y eso nos ha crecido en el alma y en el espíritu de soldados. Estamos orgullosos de estar aquí en este momento cuando hemos recuperado la paz de la República. la paz de la República la recuperó no solamente el esfuerzo que su liderazgo y el pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada hizo, sino la voluntad mayoritaria del pueblo de Venezuela. Allí está recogida verdaderamente el poder originario del pueblo y fue convocado muy magistralmente con un tino de estadista por su persona como comandante en jefe y presidente de la República ese poder originario que hoy se ha convertido como usted mismo lo ha dicho en un anillo protector para la patria y para su paz para el pueblo de Venezuela para la sociedad toda. quiero en este momento mi comandante en jefe en que se da esta circunstancia maravillosa de usted venir tomarse su tiempo para hablar con todos los generales y almirantes generales y almirantas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana quiero hacer justicia y agradecerle en primer lugar su bondad su el ejercicio del mando que usted ha tenido al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana refundada en el alma y el espíritu del comandante Hugo Chávez agradecerle por tanto por tanto apoyo entre tantas dificultades nuestra Fuerza Armada no se ha alejado de los quehaceres del deber militar del mantenimiento del adiestramiento del equipamiento de la elevación constante de la presto operacional y estos hombres y mujeres que están aquí bueno están precisamente con sus manos y su corazón puestos al servicio de la patria y de nuestra Fuerza Armada además de agradecerle quiero reconocer también su liderazgo hay que reconocer el liderazgo del presidente Nicolás Maduro ante tanta vileza ante tanta adversidad que las fuerzas del mal han querido imponerle y han querido poner de rodilla al pueblo de Venezuela hace falta mucha fortaleza espiritual para ejercer un liderazgo de esa manera mucha fortaleza de alma mucha fortaleza de principios mucha fortaleza bolivariana y mucha fortaleza chavista para dirigir hoy una Fuerza Armada como la que usted tiene al frente con sus generales y almirantes de la Fuerza Armada creo pues que es justo en este momento que usted nos visita en este templo del honor y de las virtudes que nosotros hagamos ese reconocimiento a usted el líder de la revolución bolivariana líder y comandante en jefe de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha interpretado y ha llevado con audacia inteligencia y sabiduría el camino hacia la paz que es el más grande tesoro que nosotros pudiésemos abrazar como soldados si alguien ama la paz son estos hombres y mujeres de Verdeoliva que están aquí sentados amamos inmensamente la paz y por eso reconocemos en usted su liderazgo le expresamos aquí con toda con todo nuestro sentimiento de soldado nuestra profunda lealtad usted puede sentirse seguro que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana leal como decía Bolívar a los principios que usted ha sabido llevar a la Fuerza de Bolívar al legado del comandante Hugo Chávez a la patria toda bueno nosotros estaremos junto usted acompañándolo para que esta patria la patria nuestra la única patria que tenemos y que vamos a hacer valer y a defender con todo nuestro corazón sea vibrante en su democracia sea vibrante en todas las expresiones del acontecer nacional en su diplomacia de paz en su prosperidad material espiritual y en el crecimiento por supuesto de todo lo que significa la patria toda el socialismo es una de las formas para llegar a esa a ese destino a ese puerto seguro y en ese en esa con esa fuerza del socialismo estamos convencidos que la prosperidad la paz y la seguridad nacional van a converger para conseguir los fines esenciales del estado mi comandante en jefe bueno con estas palabras le doy la más calurosa bienvenida y recuerdo al libertador Simón Bolívar cuando en Carupano en 1814 decía dichosísimo aquel que corriendo entre la política la guerra y las calamidades públicas se presenta victorioso y con su honor intacto usted como comandante en jefe y presidente de la república ha preservado su honor nosotros como fuerza armada nacional bolivariana hemos preservado el honor en medio de tantas dificultades y lo vamos a seguir preservando nuestro honor nacional y el honor militar muchísimas gracias mi comandante en jefe bienvenido siempre a su casa bueno buenas tardes queridos hermanos y hermanas oficiales superiores de nuestra fuerza armada nacional bolivariana pido excusas por la voz tomando manzanilla caliente para seguir afinando la lluvia que nos cayó ayer en el acto de los 100 años de la revolución bolchevique y el calor nos dejó un poco afectado me dejó un poco afectado en el aparato de sonido que carga uno aquí la voz querido compañero vladimir padrino lópez general en jefe ministro de la defensa vicepresidente soberanía política y paz compañero almirante en jefe remigio ceballos ya recuperado plenamente comandante estratégico de la fuerza armada nacional bolivariana querido general en jefe jacinto perez arcay maestro conductor espiritual y moral de la refundación de nuestra fuerza armada nacional bolivariana me contaba perez arcay al llegar que él estudió en esta academia verdad perez arcay estudió en esta academia que la diseño y la construyó en tiempos del general isaías medina angarita una academia muy hermosa muy bien preservada además felicito al rector de la universidad militar el director de la academia muy bien preservada muy hermosa y además le sirven los aires acondicionados no en todos los teatros que vamos le sirve el aire acondicionado con esa potencia que estamos recibiendo aquí queridos compañeros mayor general Ornella Ferreira segundo comandante y jefe del estado mayor del CEOFAN compañeros comandantes de los componentes mayor general Suárez Churio comandante del ejército bolivariano almirante Herrera Balsa comandante de nuestra armada bolivariana mayor general Hidalgo Terán comandante de la versión militar bolivariana mayor general Rivero Marcano comandante general de la guardia nacional bolivariana un aplauso que está cumpliendo años 54 años igualmente saludo al mayor general Leal Tellería comandante general de la milicia bolivariana a los viceministros de la defensa mayor general López Vargas Tito Urbano almirante Clemente Antonio Díaz mayor general Morantes Torres inspector general de la fuerza armada nacional bolivariana al mayor general guerrero contreras contralor general de la fuerza armada nacional bolivariana al mayor general pascualino angiolillo fernández secretario general del codena igualmente saludo de manera muy especial nuevamente nos vimos el viernes en una reunión de trabajo con motivo de la inauguración de la academia militar de medicina de la fuerza armada nacional bolivariana a los comandantes de las ocho regiones de defensa integral columna vertebral de la estructura y del concepto del siglo veintiuno de la fuerza armada nacional bolivariana saludo también de manera muy especial a los comandantes de todas las zonas de defensa integral presentes generales almirantes que están a lo largo y ancho del país en la candela saludos igualmente quiero saludar a los oficiales que están al frente de instituciones del estado al general en jefe gustavo enrique gonzález lópez director del servicio bolivariano de inteligencia nacional el cebin a los ministros manuel quevedo garcía tucén orlando maneiro benavides torres luis alberto medina presentes que cumplen funciones fundamentales en áreas muy importantes de nuestra patria agradezco mucho a todos a todas por esta oportunidad de compartir un conjunto de apreciaciones conjuntos de orientaciones y de órdenes que nos permita seguir fortaleciendo el clima de paz de nuestra patria y seguir fortaleciendo lo que sin lugar a duda es una columna vertebral de la estabilidad y la integridad de nuestra república seguir fortaleciendo la capacidad de trabajo de influencia de cumplimiento de sus metas y objetivos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana alma vital de la patria nueva alma vital de la estabilidad la integridad la estabilidad de nuestro país hace seis meses si mal no recuerdo estaba empezando el mes de mayo y tuvimos una extraordinaria reunión de trabajo de estas mismas características la única diferencia es que no la hicimos pública para que le ardiera a los escuálidos para que entregaran y especularan fue una reunión que hicimos en el teatro de la academia del ejército bolivariano verdad como parte de los mecanismos de comunicación orientación ordenando que tenemos dentro de la fuerza armada nacional bolivariana y en ese entonces recuerdo clarito como que fuera ahorita yo les dije Venezuela está en una encrucijada o se impone el odio la intolerancia la violencia que caotice ciudades y pueblos y que justifique una intervención militar extranjera imperialista o se impone la voluntad de paz la constitución y el camino de la democracia una dicotomía muy clara sin lugar a dudas estaba muy clara hace seis meses hoy está más clara aún días duros inclusive recuerdo que algunos jefes de SODI de la capital y de Miranda no asistieron a la reunión porque tenían que estar conteniendo a los grupos violentos contratados y entrenados para caotizar el país se le aplicó durante los meses de abril mayo junio julio una fórmula de recalentamiento para llevar el país hasta el extremo de una violencia generalizada y a las puertas de una contienda civil de una guerra civil era la planificación así se visualizó la fuerza armada lo tuvo claro siempre desde el comando estratégico operacional que ha tenido siempre una brillante actuación una brillante visión de los asuntos del país es una de las instituciones de mayor capacidad y calidad en el análisis y en el conocimiento y en la formulación de políticas públicas así lo digo es difícil encontrar una institución en Venezuela que tenga la capacidad de ver y de actuar como tiene el comando estratégico operacional que en su momento estaba dirigido por el general en jefe Vladimir Padrino y hoy está también brillantemente dirigido por nuestro querido almirante en jefe Raimi Joseballo y por un equipo de profesionales militares de profesionales de todas las ramas del conocimiento y por el poder más grande para el conocimiento nacional que es la fuerza armada enraizada en cada pueblo en cada ciudad en cada palma del territorio nacional así que para mayo nosotros estábamos en el epicentro de la ofensiva oligárquica imperialista contra nuestro país había gente que pensaba que no nos salvábamos jamás pensé eso siempre he tenido y tengo una fe absoluta e infinita en la capacidad del pueblo venezolano y de la fuerza armada para enfrentar cualquier dificultad cualquier obstáculo cualquier agresión que se nos presente y para que prevalezca siempre el poder superior de la moral y del espíritu de Venezuela no han podido ni podrán jamás en ninguna circunstancia en ninguna circunstancia un gran debate mental diría yo se desarrollaba en cada uno de nosotros que irá a pasar en el seno de la familia venezolana de las instituciones en el seno de las comunidades de nuestro pueblo vivimos una remetida nunca antes vista yo lo he dicho aquí y más allá la razón fundamental de esa remetida que utilizó fuerzas nacionales de la oposición y la derecha para ejecutarla la razón fundamental no la busquemos dentro del país solamente casi que me iría al extremo pedagógico de decir no las busquemos dentro del país pero sería una visión parcelada hasta extremista busquémosla en las relaciones geopolíticos en la batalla y la disputa que se está dando por los territorios por las riquezas por los minerales por los espacios políticos y de poder enmarquémosla en la batalla geopolítica en la que está Venezuela desde hace 18, 19 casi 20 años por conquistar su independencia definitiva en el campo social cultural político nacional y regional económico hubo un cambio vital sensible en la política imperial y en sus formas con la llegada del gobierno de Donald Trump el 20 de enero yo lo estaba recordando hoy porque creo que hoy se cumple el primer año de la elección del presidente Donald Trump con los métodos de los Estados Unidos métodos creados en su tiempo para que en su tiempo los sectores terratenientes y esclavistas no perdieran el poder político quien revise la historia de los Estados Unidos y así debemos hacerlo en las academias en la universidad en las unidades militares conocer bien la historia del imperio norteamericano desde su nacimiento para ver su pensamiento su proyección como heredó toda la visión imperial colonial expansionista del vientre de su madre el imperio británico y han salido aventajados alumnos hace un año decía era un día martes hoy es miércoles lo recuerdo clarito porque amanecimos viendo las televisoras internacionales ganaba con el método electoral de los Estados Unidos ganaba los colegios electorales el presidente Donald Trump hoy estaba viendo algunos reportajes de evaluación y balance sobre ese tema y recordaba que la remetida 2016 septiembre octubre noviembre se cortó la remetida interna de la violencia y la desestabilización porque entró la oposición venezolana como en un limbo así lo calificamos en su momento un limbo y el año 2017 ellos entraron como en una indefinición yo recuerdo enero febrero y marzo íbamos en un ritmo bien positivo desde el punto de vista del clima necesario en el país para asumir las tareas de la recuperación económica de la cura de las heridas sociales de este periodo de guerra económica lo recuerdo clarito porque el clima de enero febrero y marzo fue muy positivo clase que culminó finales de marzo en la feria nacional que hicimos de la agenda económica bolivariana en el poliedro los anuncios etcétera y no lo recogía ese limbo les duró solo hasta el momento en que llegaron a posesionarse de los centros de mando político y militares de los estados unidos quienes ganaron las elecciones con el método de los estados unidos y ya para marzo la derecha venezolana sobre todo sus sectores más retrógrados más entreguistas más vendepatria comenzaban a hablar de una nueva ofensiva para derrocar el gobierno constitucional finales de marzo lanzaron una ofensiva en la OEA que contuvimos y derrotamos y finales de marzo hay que recordarlo el tribunal supremo de justicia sacó unas decisiones autónomas en relación a la inconstitucionalidad e ilegalidad de la actuación de la asamblea nacional adecoburguesa y finales de marzo hay que recordar unas famosas declaraciones de la ex fiscal general de la república calificando las decisiones del tribunal supremo de justicia como un golpe de estado como la ruptura del orden constitucional todos recordamos eso es importante este balance hubo quienes fueron sorprendidos tengo que calificar que yo fui sorprendido el mismo día de la aclaración activé un mecanismo constitucional para la resolución de conflicto yo tenía una opinión como jefe de estado sobre las dos decisiones de la sala constitucional pero tengo que tener la responsabilidad de acatar cualquier decisión del tribunal supremo de justicia y de si estoy en contra de alguna decisión activar los mecanismos constitucionales ante la declaración de la ex fiscal general de la república se generó precisamente lo que necesitaba fue la chispa que necesitaban para intentar y para arrancar el incendio de la pradera como reza el dicho inmediatamente se activó al magro el nefasto secretario general de la OEA inmediatamente se activaron declaraciones en cadena de los gobiernos que han representado al grupo de los caínes en América Latina que tratan de matar a su hermano Abel que tratan de asesinar y apuñalear a nuestra amada Venezuela comenzó la declaratoria de los sectores más radicales adversos y extremistas de la oposición y se configuró a pesar de los esfuerzos que hice convocando el consejo de defensa de la nación a pesar del que el consejo de defensa de la nación en tiempo récord rectificó aquellos elementos que consideró necesario a través de la sala constitucional y sus decisiones a pesar de mi convocatoria con apoyo internacional al diálogo nacional no importó nada no importó nada la derecha había recibido las órdenes de lanzar una ofensiva de calentamiento recalentamiento y presión generalizada para llevar al país con la justificación de la ruptura del orden constitucional a una escalada de violencia en todas las ciudades que provocara las condiciones para una intervención militar internacional afortunadamente todas estas cosas nosotros a tiempo las advertimos las calificamos se las informamos a nuestro pueblo siempre hay que actuar con la verdad uno de los elementos claves de la fortaleza moral de nuestra revolución bolivariana es que siempre actuamos con la verdad en las buenas en las malas en cualquier circunstancia siempre le decimos la verdad a nuestro pueblo siempre nos basamos en la en la sólida en la indestructible base ética de la verdad abril abrió sus puertas entonces no al diálogo político no al respeto constitucional no al procesamiento de las diferencias no a la búsqueda de un acuerdo político no abril abrió sus puertas desde el propio principio del mes de abril a la violencia calculada a la emboscada urbana al ataque a las instituciones y el escala generalizada de muertes de tortura de violencia contra el pueblo por parte de estos factores de la derecha no podíamos imaginar el alcance de las declaraciones de la fiscal general como parte de un plan de un plan queridos hermanos hoy tenemos clara clara la película al pasar más de seis meses de estos sucesos que las declaraciones de la fiscal general formaban parte de un plan acordado con los factores de poder internacional para darle el combustible necesario para intentar como lo intentaron y como lo lograron en cierta medida incendiar nuestro país llenarlo de violencia dudo general en jefe almirante en jefe generales almirantes de la patria queridos hermanos queridas hermanas dudo que haya un país que pueda soportar la arremetida social política y violenta que soportamos nosotros ya hemos vivido cosas parecidas todos tenemos que recordar los golpes de estado del 2002 inolvidable tenemos en nuestra piel aquí fresca las huellas todavía de aquellos días del 11 12 13 14 de abril tenemos todavía clara clara y fresquita la historia de los meses de noviembre diciembre 2002 enero febrero marzo abril 2003 y luego tenemos clara todavía fresca la primera guarimba que vivimos en el año 2004 27 27 de febrero 2004 un mes y pico duró tuvo como modalidad principal la quema y tranca de urbanizaciones del este pero nunca tuvo los alcances y la perversidad y maldad en la planificación y en la ejecución que vivimos recientemente como no vamos a recordar lo que fue la arremetida como la puedo calificar la arremetida injustificable que estos factores de la derecha sometieron la paz de la república entre los meses de febrero marzo abril mayo junio julio del año 2014 que dejó como resultado 43 compatriotas fallecidos asesinados por las guarimbas y casi 900 heridos en su momento pensamos más nunca se repetirá esto y triunfamos en todas las circunstancias triunfamos con la verdad con la constitución con la autoridad con el apoyo de la fuerza armada nacional bolivariana de los cuerpos policiales y con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano pero de verdad 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 verdadita nunca ninguno de estos episodios y eventos históricos habíamos vivido el dolor el desgarramiento y la violencia que vivió nuestro país durante los meses de abril mayo junio y julio jamás se había martirizado tanto el cuerpo social ético psicológico de una nación jamás se había martirizado tanto día por día más de 120 fallecidos asesinados asesinados por la guarimba miles de muertos perdón miles de heridos la comisión por la verdad la justicia la reparación de víctimas y la paz de la asamblea nacional constituyente está haciendo el expediente histórico jurídico legal técnico científico de cada evento de cada día de cada herido de cada asesinado para que Venezuela conozca la verdad pura transparente y completa más temprano que tarde la comisión por la verdad de la asamblea constituyente le presentará el informe de estos hechos dramáticos a nuestro país quiero felicitar desde aquí a la presidenta de la asamblea nacional constituyente doctora delci rodríguez pudieran ustedes tener un encuentro de estas características para que nuestros oficiales conozcan los avances de esta investigación yo conozco avances de la investigación bien interesante participan allí la policía científica la fiscalía todos los órganos del poder ciudadano del poder público los familiares de las víctimas participan grupos de jóvenes que estuvieron en las guarimbas se han incorporado acogiéndose a la ley constitucional por la verdad la vida y la reparación de las víctimas aprobada por la constituyente y se han incorporado jóvenes que estuvieron en la violencia hay testimonios impactantes ya de cómo actuaban cómo los entrenaron cómo los armaban cómo les pagaban y el involucramiento directo que tuvieron importantes dirigentes de la derecha fascista venezolana de la oposición extremista venezolana uno de ellos fue corriendo a esconderse por allí ustedes saben verdad cobardes son unos cobardes son cobardes alentados por cobardes del exterior cobardes son los fascistas son cobardes que expresan su violencia y es una forma de expresión de la cobardía el terror que le tienen a los pueblos que nos tienen a nosotros los revolucionarios nos tienen terror los fascistas no es nuevo en la historia eso ya tiene varias décadas quizás varios siglos la comisión por la verdad está haciendo un trabajo extraordinario está incorporada a la fuerza armada nacional bolivariana la guardia nacional bolivariana de manera específica la policía nacional bolivariana porque la comisión por la verdad es el gran instrumento para saber la verdad para la no repetición para consolidar la paz para que se haga justicia justicia y para reparar a las víctimas que se cuentan por miles en heridos afectados familias enteras de luto nunca más violencia nunca más guarimba nunca más golpes de estado comisión por la verdad la justicia y la paz ahora es que tiene que jugar un papel fundamental en los meses y años que están por venir para consolidar a través de la verdad la justicia y la reparación de las víctimas consolidar la paz hay que ver lo que enfrentamos el martirio diario el dolor diario viendo esas circunstancias saben ustedes queridos hermanos compañeros hermanas compañeras oficiales saben ustedes que en el mes de abril finales de abril yo retomé junto a mis hermanos y compañeros del alto mando político retomé una reflexión que ya habíamos hecho con motivo de la ruta electoral del 2015 con motivo de los sucesos del 2016 cuál era la salida esa circunstancia cuál era el plan de los violentos cómo desactivar el plan de los violentos cómo apostar para buscar un nuevo camino cómo darle la vuelta a la situación y revertir las tensiones la violencia la violencia la violencia que se había vertido sobre las ciudades del país a lo largo y ancho de todos los estados prácticamente con una concentración de fuego principal en la región capital Caracas el estado Miranda epicentro de todas las conspiraciones cómo hacer para revertir eso y yo llegué a la conclusión de que no había otra forma que convocar los poderes constituyentes del país un proceso popular constituyente y entregarle la soberanía política para la solución de este conflicto y para el restablecimiento de la paz al dueño de nuestra patria al único soberano que tiene Venezuela que es el pueblo de Venezuela y por eso aquel primero de mayo antes recuerdo perfectamente una reunión con el estado mayor conjunto de la fuerza armada nacional bolivariana les dije hermanos militares he venido amasando esta idea y voy a proceder en la marcha del primero de mayo frente a la clase obrera a convocar y ese día a firmar el decreto para activar los artículos 347 348 y 349 y convocar una asamblea nacional constituyente que con el voto directo secreto del pueblo reconfigure reformatee y tome el control de la situación para restablecer la paz de la república los compañeros del estado mayor conjunto me dieron su aliento su apoyo su idea de manera leal históricamente leal lo recuerdo las palabras de aliento de claridad del juego que se abría entonces retomábamos la iniciativa estratégica retomábamos la iniciativa constitucional y aquel primero de mayo hice el anuncio aquel primero de mayo firmé el decreto y aquel primero de mayo activé la convocatoria al poder popular constituyente luego la historia es conocida luego fue más clara la disputa entre la constitución la paz del deseo mayoritario de nuestro país y la violencia que se seguía anidando en estos sectores llenos de odio de venganza de revanchismo que representan a la oligarquía venezolana luego el panorama fue más claro duro todavía pero más claro ustedes fueron testigos directos yo recuerdo aquel 16 de julio cuando se hizo el ensayo general del plan república y del proceso electoral como nuestro pueblo nos bañó de amor y de un ejemplo extraordinario que avizoraba ya lo que iba a suceder aquel 30 de julio y como algo milagroso ustedes saben yo soy un hombre profundamente creyente yo sé que aquí también comparto esa fuerza de fe con todos ustedes soy un hombre profundamente creyente en nuestro Dios el creador en su hijo el redentor el que trajo el que trajo el látigo para sacar a los mercaderes del templo Jesús el Cristo el liberador soy un hombre profundamente creyente en la espiritualidad profunda del pueblo venezolano en la belleza del alma nacional de tantas historias de lucha que se han acumulado y no tuve duda en ningún momento que en medio de aquella circunstancia el único camino a la paz era la asamblea nacional constituyente era la única oportunidad que teníamos para que no nos llevaran a las puertas de una guerra civil tipo siria tipo libia seguros estaban los planificadores estratégicos del pentágono que venezuela más rápido más temprano que tarde nuestra venezuela iba a ser llevada por estos irresponsables por estos vendepatrias a una situación imparable de violencia de muerte de enfrentamiento que iba a justificar lo que ya tenían preparado y que meses después anunciara el presidente Donald Trump que era una operación militar sobre Venezuela para controlar a nuestro país 30 de julio día histórico nuestro pueblo se enfrentó a mil amenazas ustedes no saben las amenazas las presiones que como presidente jefe de estado que como ser humano inclusive recibí de manera directa el que amenaza gritando por allá si la constituyente va vamos por ti vengan por mi pues le dije aquí estoy listo esperándolo presiones o del engaño o del engaño o del engaño del que llama simulándose el amigo de uno a decirle mira maduro hermano te apoyamos pero no es mejor que suspendas esa constituyente va a ser peor yo le decía no va a ser peor nada nada puede ser peor y además le estoy entregando el poder a su dueño y ese poder el dueño lo va a saber utilizar y es el único camino para ir a un gran proceso político de regeneración de restablecimiento de la paz de la justicia de la convivencia saben ustedes porque yo lo he contado durante todos esos días estuvo instalado en Venezuela el expresidente español Rodríguez Zapatero y sirvió de enlace puente de comunicación durante esas dos últimas semanas como siempre lo ha hecho de manera muy capaz con los factores más radicales violentos de la oposición su única exigencia era la misma del imperio suspenda la constituyente suspenda la constituyente suspenda la constituyente porque voy a suspender un proceso político legal electoral constitucional porque le tienen miedo y yo les llegué a proponer les dije una noche a través de Jorge Rodríguez hoy vicepresidente de comunicación y cultura del gobierno bolivariano tengo como testigo a Rodríguez Zapatero entre otros les dije estoy dispuesto a posponer como convocante las elecciones de la constituyente hasta tres semanas o más si ustedes se inscriben y vamos a elecciones y competimos y elegimos una asamblea nacional constituyente donde estén las fuerzas políticas de la oposición ¿qué me dijeron? déjenos ver un momentico y se fueron a consultar a las tres cuatro horas regresaron no no aceptamos dicen unos que recibieron unas llamadas por allá dicen otros que la división interna no les permitió ponerse de acuerdo algunos factores políticos de la oposición querían competir además en aquella época estaban más envalentonados ellos decían que tenían el 90% del apoyo nacional bueno está bien yo les decía si tienen el 90% ¿a qué temen? ahí están las bases comerciales vamos a competir pues luego les hice una contraoferta está bien no quieren competir no quieren participar en las elecciones acepten acepten la firma de un acuerdo de paz llamando a respeto estableciendo un cronograma electoral para las elecciones de gobernadores de alcaldes de presidentes y estableciendo que la oposición con sus propios métodos elegirá entre 80 y 100 constituyentes que podrán ser coactados perdón coactados de acuerdo a los mecanismos del poder plenipotenciario que tiene la asamblea nacional constituyente el mecanismo de la coactación es un mecanismo que se ha aplicado en las constituyentes hace 250 años por acá déjenos pensarlo dijeron se fueron y regresaron no estamos de acuerdo bueno está bien entonces vamos a firmar un acuerdo de paz le dije estableciendo un llamado a la paz el respeto a las elecciones constituyentes y estableciendo el cronograma electoral para gobernadores alcaldes y presidente y se les acabó el tiempo llegó el viernes 28 de julio en la noche y yo estaba mira esperando vamos a firmar vamos a firmar y no tuvieron capacidad de ponerse de acuerdo primera vez que cuento estos detalles habría muchos más detalles sobre todo el esfuerzo que he hecho hermanos camaradas hermanas oficiales de nuestra amada fuerza armada nacional bolivariana todo el esfuerzo que he hecho más allá de los límites para que en el país prive el diálogo la palabra el entendimiento la búsqueda de acuerdo entre diferentes inclusive con los sectores más extremistas no me importa si hay que hablar con el diablo como decía nuestro comandante Chávez hablaremos con el diablo pero que todo sea por la paz la estabilidad la tranquilidad la recuperación en todos los sentidos de la vida social económica política de Venezuela es testigo González López también González López tiene las pruebas de esto que estoy diciendo no digo más él sabe mucho y yo sé que él sabe mucho testigo de primer nivel de los esfuerzos públicos privados abiertos secretos yo he hablado hasta con los diablos que Dios me bendiga me proteja por siempre yo me pongo en sus manos siempre que voy a hacer estas cosas me pongo en sus manos ¿verdad? él es el gran protector nuestro no lo dudes nunca es una de las grandes fuerzas de la revolución bolivariana nuestra fuerza espiritual una de las grandes grandezas valga la expresión reiterativa que tiene nuestra revolución que tiene nuestra vida histórica del siglo XXI con todos ellos yo he hablado no voy a decir nombres hoy menos aquí en este santuario sagrado y busqué busqué ah pero yo se la andé vivo y una característica hermanos para que así lo sepamos que es comprobado pero fehacientemente es la dependencia de los dirigentes de la derecha venezolana con el gobierno de Estados Unidos y los intereses gringos imperialistas esa gente no va ni para el baño sin consultarle al encargado de negocios de Estados Unidos de la embajada esa gente no pestañea no da un paso político si no tiene el ok el yes de los Estados Unidos es lamentable es así y llegó el 30 de julio y el pueblo venezolano dio una lección a todos yo tengo que aceptarlo y decirles a ustedes que esperábamos una alta participación una buena participación había encuestólogos no creo en ninguna encuesta ya todas se han pelado compadre no solo aquí si en el mundo es que hay otros métodos la opinión pública es muy diferente hoy y ya los métodos esos tradicionales ya no sirven esos reales se pierden compadre que invierta dinero en encuesta y encuestólogo tienen que dedicarse a otra cosa nosotros sabíamos yo sabía y los más optimistas pensaban que bueno iba a participar en medio de las amenazas en medio de las trancas de la bala etcétera de las explosiones del incendio que iba a participar unos 5 o 6 millones de electores y el pueblo venezolano ese día desde la primera hora yo voté a las 6 de la mañana a las 6 es punto de la mañana me fui a mi centro electoral y a las 6 en punto entré y voté me sentí feliz y ya el pueblo a esa hora en la madrugada hasta altas horas de la noche plenó con su voluntad con su soberanía y más del 43% del padrón electoral más de 8 millones 300 mil venezolanos salieron a decir queremos paz que haya paz a través de la constituyente y pudiéramos decir también que una vez ejercida la voluntad y soberanía del pueblo venezolano la paz se hizo hágase la paz y la paz se hizo venezuela amaneció en paz y el voto del pueblo y la empeñada actuación la obstinada actuación de quienes creemos en la paz logramos que a través de la asamblea nacional constituyente aisláramos derrotáramos y desarticularamos toda la violencia que sufrimos en nuestro cuerpo social durante 4 meses hágase la paz y el milagro llegó la paz se hizo el milagro llegó y siempre lo dicho hay que cuidar la paz hay que cuidar la paz se instaló la asamblea nacional constituyente 545 constituyentes un proceso inédito que estamos viviendo con equilibrio una constituyente de mucha fuerza pero de mucho equilibrio dio los primeros pasos y la constituyente ahora es que tiene que hacer por Venezuela ahora es que le falta todavía la constituyente dar los grandes pasos a través de los actos constituyentes de los decretos de las leyes constitucionales y a través de la consulta del nuevo texto constitucional que debe ser el perfeccionamiento explícito específico puntual de esta constitución madre de la pionera la constitución de 1999 luego la constituyente promovió el diálogo saben ustedes en República Dominicana diálogo 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 y la oposición siguió con su consigna elecciones ya elecciones ya y la constituyente tomó una sabia decisión extraordinaria decisión apenas arrancando sus funciones en el mes de julio la asamblea nacional constituyente decidió por el clima de paz del país para que el clima electoral aportara debate político ideas y alejara de la violencia a los sectores violentos adelantar las elecciones de gobernadoras y de gobernadores y así se hizo el 15 de octubre ustedes son protagonistas también de esa historia el plan República fue protagonista de la extraordinaria elección de democracia que dio el pueblo de Venezuela el 15 de octubre en la elección de gobernadores gobernadora y tengo que decirlo la enorme demostración de conciencia nacional que dio el pueblo bolivariano con el triunfo de 18 gobernadores y gobernadoras constitucionalistas patriotas y revolucionarios hay que dar una fotografía hay que dar una fotografía clara los acontecimientos en pleno desarrollo como dice Walter Martínez pido permiso de él para poder usar esta frase creada por él los acontecimientos en pleno desarrollo 30 de julio 15 de octubre y ahora el próximo 10 de diciembre demuestra una vitalidad especial de nuestra democracia demuestra una vitalidad especial de la conciencia libertaria de nuestro pueblo demuestran algo que decía ahora en sus generosas y fervientes palabras el general en jefe Vladimir Padrino López demuestran que sólo Venezuela transitará su camino de grandeza por la vía de la democracia de la libertad del fortalecimiento de las instituciones nosotros nosotros somos la democracia la libertad ustedes saben que a mí me acusan de dictador ¿verdad? lo mismo hicieron con nuestro amado comandante Hugo Chávez desde el primer día y le armaron un relato nacional y mundial Chávez el dictador y Chávez hijo de esta fuerza armada hijo de esta gloriosa academia del ejército soldado de alma Chávez fue para la historia de Venezuela así quedó marcado fue el gran democratizador de la vida política social cultural económica nuestro comandante Chávez demostró su talante su convicción de una nueva democracia popular protagónica participativa y abrió las compuertas a las verdaderas libertades para los excluidos de siglos y a través de los procesos educativos y culturales forjó una conciencia para que el pueblo verdaderamente ejerciera su libertad y su democracia saben ustedes seguramente lo han leído que el general Marcos Pérez Jiménez su espíritu mora por aquí una sala por allá donde hizo las llamadas aquellas general Marcos Pérez Jiménez tuvo una visión de país hago esta referencia porque es muy importante al tema de la democracia creo que heredó esa visión del país del general Isaias Medina Garita que a pesar de venir de filas gómezistas fue el primer presidente democrática del siglo XX venezolano un gran democratizador un ferviente creyente en la democracia a ellos les tocó vivir una atroz dictadura la de Juan Vicente Gómez y forjarse en el ejército que era el instrumento de la dictadura para que ustedes vean como es la vida ¿no? como puede surgir un hombre como Isaias Medina Garita del ejército gómezista y ser un hombre de visión democrática republicana de él no puedo hacer referencia a esta idea que voy a expresar pero de Pérez Jiménez sí Pérez Jiménez tuvo una visión del desarrollo estructural del desarrollo económico del país la tuvo maravillosa pero en el tema de la democracia él todavía pensaba que el pueblo no estaba preparado para la democracia y tenía su fundamentación él decía que hacía falta un gobierno de fuerza por largas décadas para implantar el desarrollo económico para implantar el desarrollo global del país y para educar al pueblo para que pudiera ejercer la democracia en el futuro era su visión la expresó en entrevistas en escritos estaba convencido de eso de las formas autoritarias de gobierno estaba convencido a pesar de ser un hombre con un sentido nacionalista venezolanista sin lugar a dudas lo creo lo tenía un sentido nacionalista venezolanista un amor por lo nuestro y lo dejó plasmado en obras que dejó para la posteridad nombre de una gran eficiencia eficacia de gobierno pero no tenía la visión que después si desarrolló nuestro comandante Chávez nuestro comandante Chávez se forjó en el ejército de aquellos años 70 80 y vio el sufrir de un pueblo y desarrolló un concepto verdaderamente fuera de su tiempo aquí tengo el libro azul yo recomiendo siempre señores generales generales almirantes almirantes recomiendo el estudio detallado el repaso en la lectura compañero general en jefe almirante en jefe compañero rector de la universidad militar recomiendo el estudio en contexto del libro azul aquí en estas páginas están las ideas maravillosas del mayor Hugo Rafael Chávez Frías 1990 1991 despidiendo la última década del siglo XX y anunciando el nuevo tiempo histórico del siglo XXI nuestro este que estamos viviendo y el comandante Chávez dijo vamos a la búsqueda de una nueva democracia y la calificó como una democracia popular participativa protagónica del siglo XXI y estableció en este libro azul y luego en el desarrollo de su liderazgo los principios de una nueva democracia que superara la democracia burguesa la democracia oligárquica la democracia populista que superara la democracia de partidos y la partidocracia de entonces y que le diera el poder a quien lo debe tener al pueblo organizado al pueblo empoderado al pueblo educado esa fue su apuesta y esa es nuestra apuesta completa yo apuesto toda la vida de la república a entregarle el poder a su dueño a que sea el pueblo que ejerza su soberanía creo y tengo fe en la conciencia que se ha forjado en estos años sé que las dificultades crearon perturbaciones la guerra económica cuantas perturbaciones creó pero debemos tener fe y defender hoy mañana y siempre el camino de la democracia verdadera de la constitución de la democracia y la libertad del pueblo se me dice dictador tremenda dictadura una dictadura que organiza en 18 semanas en 4 meses y medio 3 procesos electorales para que el pueblo elija una asamblea nacional constituyente por mandato constitucional para que elija sus autoridades en todas las gobernaciones del país y el próximo 10 de diciembre para que elija sus autoridades en las 335 alcaldías de los 335 municipios del país y ya preparándonos porque en el año 2018 llueva truene y relampaguee vamos a las elecciones presidenciales como manda nuestra constitución y confío en el voto del pueblo en su conciencia confío en la democracia y en la libertad como valor supremo de nuestra patria desde Venezuela decimos democracia pero decimos poder popular es mucho el camino que hay que andar para construir una verdadera democracia como la que queremos para no quedarnos en en la superficie en la superficialidad de creer que la democracia solo es votar como era antes cada 5 años ¿no? la democracia es estar todos los días pendiente todos los días participar es fortalecer el consejo comunal la comuna los CLAP es fortalecer es fortalecer el sindicato la organización social es fortalecer la conciencia social la responsabilidad y el deber social la democracia es un hecho de todos los días es darle poder al pueblo para que el poder no se le quite jamás la soberanía sobre nuestro país vamos a prepararnos para las elecciones del 10 de diciembre ya los planes operativos del plan república están bien avanzados quiero agradecerle como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana a todos los soldados de la patria a todos hasta el último rincón del territorio nacional el esfuerzo la entrega la disciplina y el aporte que ha dado la fuerza armada nacional bolivariana en el año 2017 a través del plan república y a través de todos los planes para defender a nuestro pueblo de la violencia del fascismo gracias fuerza armada nacional bolivariana siempre gracias por su lealtad y por su amor a nuestro pueblo otra vez a prender los camiones a irse a los centros electorales a ver a nuestro pueblo maravilloso ejercer su soberanía va a ser la elección número 23 yo no me canso de decir esto porque hay que decirle a nuestro pueblo esto mil veces porque todos los días le dicen que soy un dictador que somos una dictadura en 18 años 23 procesos electorales aunque la democracia no solamente son elecciones la revolución ha ganado por la calle del medio 21 a veces con mucha diferencia a veces con menos diferencia pero triunfo es triunfo y cada vez que la revolución ha perdido electoralmente con ética y transparencia hemos salido a decir hemos sido derrotados reconocemos el triunfo de nuestros adversarios llamamos a la paz qué diferencia con la antiética de estos factores antipatricas que andan por ahí cuando pierden gritan fraude son buenas las máquinas del sistema electoral para ellos ganar y cuando ganan ganan y vienen a arrasar pero cuando pierden gritan fraude y cuando saben que van a salir mal en las elecciones se retiran no tienen lealtad mínima con los valores democráticos es como yo lo ponía como ejemplo en estos días es como que uno tuviera un equipo de béisbol y solamente aceptara los resultados favorables pero cuando está perdiendo los desconoce desconoce las reglas de juego desconoce al árbitro al umpire y siempre apuestan al zarpazo siempre apuestan a la desestabilización yo quiero que ustedes sepan que yo le he transmitido a cada dirigente de oposición con el cual he hablado yo he hablado con todos los dirigentes de la oposición sépanlo en privado porque les da miedo aparecer en público a mí no me da miedo aparecer en público con nadie si a mí Donald Trump me invitara a la Casa Blanca mañana yo voy a la Casa Blanca mañana y le doy la mano a Donald Trump con sinceridad con respeto si yo tengo que aparecer en una reunión hasta lo hice en cadena nacional con Ramos Alú y compañía lo hago por la paz porque solo la vía de la palabra del diálogo del entendimiento es la vía para una sociedad tomar su rumbo lo diría de esta manera es la vía moderna del siglo XXI no es el tiempo de caernos a tiros y matarnos porque tú pienses de una manera y yo piense de otra no es tiempo de que la palabra prevalezca sobre la violencia yo le he dicho a ellos frente a la circunstancia en que están viviendo donde uno se retiraron de la candidatura se retiran hoy para decir que mañana participarán y que va a cambiar van a ser las mismas máquinas va a ser el mismo Consejo Nacional Electoral va a ser la misma Presidenta Tibisay Lucena que dirá el 10 de diciembre quien ganó y del 2018 va a ser la misma Tibisay Lucena quien dirá quien ganó la Presidencia de la República cuál es la diferencia hay que jugar limpio hay que jugarle a la democracia nosotros jugamos limpio y creo que nuestro Dios nos premia por tanta perseverancia por tanto sacrificio y porque jugamos transparente y limpio también 10 de diciembre ya está la orden para activar el Plan República vayan a ustedes estaremos ya entrado en los días de fin de año arrancado plan navideño en todos los cuarteles en todas las unidades militares el propio primero de noviembre en un concierto aquí en una bailanta cívico-militar la Fuerza Armada arrancó el Plan navidades felices 10 de diciembre además digan que se conmemora la batalla de Santa Inés algo bueno va a pasar para conmemorar la batalla de Santa Inés vayan al Plan República a garantizarle a nuestro pueblo sus derechos políticos constitucionales electorales su derecho al voto y afinemos los planes es muy importante no nos confiemos si ustedes me preguntaran de este compartir de esta conferencia de este encuentro cuál es la idea fundamental que yo quisiera transmitirle la principal la que esté arriba encabezando todas las ideas y órdenes que estoy transmitiendo yo le diría compañeros compañeras no bajemos la guardia no nos confiemos seamos desconfiados para cuidar la paz defendamos el derecho a la paz que tiene el país si estamos viviendo un mejor clima ya derrotada la guarimba la violencia y triunfante la constitución la constituyente y la paz cuidemos cada detalle desde el comando estratégico operacional ajustemos los planes de inteligencia y protección especiales para los servicios públicos miren como nos están atacando de una manera alocada todo el sistema de transmisión eléctrico ayer nos incendiaron la sede de Corpoelé yo creo que como un gesto de desesperación y locura ya están presos los responsables militantes de la oposición sorpresa diríamos no tenemos yo se lo dije al mayor general Mota Domínguez no está presente Mota Domínguez está en el tache estamos en guerra en paz pero enfrentando una guerra permanente un bombardeo como podría llamarse esto para que sea más exacto un desgaste sistemático un ataque sistemático tenemos que defender la paz y la vida social hay que descubrir donde está el centro de mando de la guerra eléctrica una tarea que le entrego al CEO donde está donde están las mentes quienes dirigen el ataque eléctrico yo quiero ponerlos presos entregarlos a la justicia ponerle los ganchos y mostrárselo a la opinión pública quienes son los que están detrás de este ataque SEBIM CEO no podemos acostumbrarnos que tumbaron una torre hoy que tumbaron tres mañanas que tumbaron cinco mañanas que aparecieron cuatro carbonizados no no nos acostumbremos a eso que todas las redes todas las SODIs toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haga un plan súper especial de protección de los servicios públicos y particularmente del servicio eléctrico y el servicio de agua a nivel nacional un plan detallado preciso y dedicar personal para la inteligencia preventiva de la inteligencia popular el SP3 pongámonos en la bota y en la mente perversa de ellos y veamos por donde vienen los nuevos ataques ustedes son expertos y además están preparados para esas técnicas de análisis y previsión compañero padrino compañero ceballo compañeros y compañeras no permitamos que le sigan afectando el servicio eléctrico a nuestro pueblo cuántos carbonizados van este año como 40 hay algunos que han sobrevivido y han dicho cuánto les han pagado y por qué los mandan y han quedado bueno todos afectados físicamente por formar parte de estos grupos de estas bandas de ataque de servicios eléctricos cuidemos la paz cuidemos pensemos en paz en la paz yo estoy seguro ahora lo veo con mayor con mayor claridad estoy seguro que los tiempos de la guarimba no volverán no están en condiciones ellos y no se los permitiremos nunca jamás que ellos vuelvan a esos tiempos de odio de intolerancia donde quemaron seres humanos por su color de piel por su condición social o por su aparente ideología política no no están en condiciones lo digo con mucha claridad y firmeza no se los vamos a permitir más nunca que vuelvan a incendiar el país y a llenarlo de violencia más nunca bajo ningún aspecto y hoy estamos más claro y tenemos más poder para hacerlo y tenemos nuevas tácticas y nuevas capacidades identifiquemos como siempre hacemos los puntos vulnerables por donde vienen los ataques uno de los elementos principales que debemos neutralizar es la capacidad que ellos tienen de atacar servicios públicos vitales para afectar a la población venezolana y no se los debemos permitir de aquí en adelante le pido apoyo total a la fuerza armada nacional bolivariana a toda su capacidad de inteligencia y a toda su capacidad operativa cuidemos la paz sigamos avanzando en el fortalecimiento de la fuerza armada la semana pasada establecimos los viernes como día para hacer y retomar con fuerza el gobierno militar de calle estoy esperando pasado mañana los puntos de cuentas con las necesidades de las unidades militares de las regiones de las zonas de defensa de los componentes tenemos que hacer una inversión así lo creo sostenible sostenida e incrementada sostenible sostenida e incrementada para que las condiciones de trabajo de operaciones de nuestra fuerza armada lleguen al punto más cercano al óptimo digamos para arreglar todo lo que tenga que ser arreglado para construir todo lo que tenga que ser construido y hacer las inversiones ya aprobé importantes recursos y lo ponía como ejemplo con los lunes regiones donde le apruebo recursos a importantes obras de salud educación obras públicas infraestructura de todos los estados del país ahora ha repotenciado con estos 18 gobernadores y gobernadoras así quiero hacer con la fuerza armada que la fuerza armada que de manera estoica ha pasado todos estos años donde se nos vino abajo el ingreso nacional donde se nos vino encima la guerra económica la agresión bueno la fuerza armada necesita también una inversión especial así que yo espero que con este nuevo impulso de los viernes de gobierno militar de calle nosotros nos pongamos al día con toda la necesidad de inversión que hay a nivel general de infraestructura de sistemas operativos etcétera etcétera de la fuerza armada nacional bolivariana así lo espero para seguir nosotros reforzando todo la capacidad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana bueno compañero siete y veinte les saboteé veintidós minutos al programa con el mazo dando que hoy empezaba a las siete de la noche me siento muy contento de que la vida institucional la vida operativa de nuestra fuerza armada nacional bolivariana siga incrementándose tengamos una dinámica permanente este año hemos tenido dos operaciones de entrenamiento de fortalecimiento falta mucho todavía pero ya las ocho regiones de defensa integral son una realidad ya las zonas de defensa integral son una realidad ya las áreas de defensa integral son una realidad y ahora se cruza muy claramente la matriz del desarrollo de los componentes ejército armada aviación guardia nacional de la milicia nacional bolivariana con el desarrollo territorial de ocho poderosas capacidades de fuerza en las ocho regiones de defensa integral ya eso es una realidad hace cuatro años no era así pero tengo que decir falta mucho por hacer todavía y quiénes va todo lo que falta yo se lo pregunto siempre a nuestro pueblo quién va a hacer todo lo que falta para los años futuros la revolución y quién va a hacer todo lo que falta para seguir engrandeciendo y llenando de brillo y de luz a nuestra fuerza armada nacional bolivariana ustedes líderes y jefes militares pongo toda mi fe toda mi confianza en ustedes y les doy mi agradecimiento por toda la lealtad que me han demostrado por todo el amor por todo el apoyo de la fuerza armada en estos años tan duros de batalla y de victoria tiempos de victoria nos esperan victoria y más victoria para la patria para la unión cívico-militar que viva la fuerza armada nacional bolivariana digamos de nuestro corazón por ahora y para siempre chávez vive independencia y patria socialista fuerza armada nacional bolivariana hasta la victoria siempre venceremos gracias hermano gracias hermana tiempos de victoria es el mensaje del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro en esta reunión con los generales y almirantes de los cuatro componentes de la fuerza armada nacional bolivariana de esta manera despedimos esta transmisión muchas gracias